El día del saludo Soy un nace, soy del arco Prepárate, que entiendas a una hija de Ailero Venga a que te vayas Y mis patios, que te vayas Retallé a esa hija de Ailero Y yo no voy No, no sé, no sé si enrano Pero lo oí fue la idea de que no es seguro Lo que usted me lo dice Lo dice que no es necesario Bienvenidos a una hija de Ailera Y yo no quiero saber Bienvenidos a una hija de Ailero Y yo no quiero saber Viva del reto